¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a tratar de irme rapidito, sé que hay poco tiempo. La intención de esta plática es realmente ponernos en sintonía, los ganaderos, los pasticultores, los conservacionistas, ver qué herramientas, qué principios tenemos que trabajar para poder estar trabajando en sinergia y que los apoyos sean bien utilizados y que la perpetuidad de los ranchos no se pierda. Siempre digo que el enemigo número uno del ganadero es el mismo ganadero y no hay malos negocios, sino malos administradores. Entonces, dentro de eso y dentro de las aves del pastizal, hay ciertos principios que se tienen que cumplir independientemente de la manera en la que manejemos el rancho, en donde estemos ubicados, hay ciertas cositas que siempre se tienen que cumplir y eso es lo que les voy a compartir el día de hoy. Un poquito de mí, actualmente tengo 30 años, como decían, soy administrador de Rancho Terrenates, rancho familiar y soy CEO de Ranching for Profit, una escuela de administración para el sector agropecuario. Ahí está mi esposa y eso que está ahí en la camisa roja, soy yo de chiquito trabajando en el rancho. Entonces, toda la vida he estado involucrado en la parte de los ranchos, me ha encantado siempre estar ahí. Decía, somos un rancho de cinco generaciones, ahí está mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá y yo, no tengo fotos de mi tatarabuela, pero también mi tatarabuela estaba en la misma zona, lo que es la exacienda del Carmen, ahorita conocido como Flores Magón. Entonces, tenemos mucha historia ahí en el rancho, mucha cultura, ya vienen las nuevas generaciones, están ahorita en entrenamiento, básicamente. Y un poquito de los principios que voy a hablar el día de hoy son principios universales. Actualmente, como decían, tenemos presencia en ocho países de Latinoamérica, sedes en siete estados de la república y lo que les voy a compartir funciona en todos los lugares, independientemente del ambiente del país. Son esas cositas, esos pequeños detalles que a veces ignoramos, que nos meten en problemas y eso es de lo que voy a tratar de platicar. En cuanto al rancho, el rancho se llama Rancho Terrenates, está ubicado en el municipio de Buenaventura, muy pegadito a Flores Magón. Es un rancho mal administrado de cinco generaciones, hay unas poquitas de fotos. Siempre digo mal administrado porque mi tatarabuela tuvo que vender un pedazo del rancho para mandar a mis bisabuelos a la escuela. Mis bisabuelos tuvieron que vender un pedazo del rancho para que mis abuelos pudieran tener sustento y luego mis abuelos tuvieron hijos y se tuvo que vender un pedazo o repartir o dividir y esa es la historia que estamos viendo todo el tiempo. Por eso lo presumo como un rancho mal administrado de cinco generaciones y después venimos nosotros con lo poquito que nos queda a tratar de rescatar y de volver a no seguir dividiendo el rancho. Entonces, eso es básicamente el propósito principal de Ranching for Profit y eso me ha dado la oportunidad de tener aquí. ¿A qué nos dedicamos en el rancho? Si me escuchan la voz un poquito roncando malón, de repente voy a toser o voy a hacer ruidos chistosos, me pido disculpas de antemano. ¿Quiénes somos? La misión de Terranates es ser una empresa rentable, multigeneracional, orgullosa de producir alimentos nutricionalmente densos, un rancho que no solo cumple con su responsabilidad ambiental al secuestrar carbono, sino que continuamente regenera la tierra, siempre en un ambiente familiar donde cada empleado, cliente o visitante comparte sus conocimientos para el crecimiento mutuo. Todos los que vamos a Terranates, la idea es compartir todos los errores, compartir todos los aprendizajes y ver de qué manera poder crecer un poquito todos. Los ganaderos tendemos a ser muy orgullosos y pensar que nosotros somos dueños de toda la verdad y que no podemos pedir ayuda, precisamente por eso lo reflejamos en la misión de la empresa, a bajar la guardia y a preguntar y a capacitarnos, que es muy, muy importante. Un poquito del rancho rápidamente, 80% numeridos bajos, 20% montañas de pino y encinos, son 7 mil hectáreas, el promedio de lluvia es de 12 a 14 o 300, 350 milímetros, 2020 nos cayeron 100 milímetros, este año menos de 120 milímetros. Entonces las fotos, los videos que vamos a ver, vamos a hablar un poquito combinando los principios de Ranching for Profit aplicados en el rancho en estos 12 años, los resultados que hemos obtenido y cómo la resiliencia del terreno se da a partir de algo que nosotros le llamamos pastoreo planeado. Y ese es básicamente el tema que vamos a trabajar. Antes de meterme en esto, siempre empiezo mis pláticas con esto. Muchas veces confundimos y no entendemos para empezar qué es un negocio. Si los ganaderos supiéramos hacer ganadería, no se perderían los ranchos. Quiere decir que realmente no tenemos bien definido qué es un negocio. No tenemos bien definido qué es la utilidad. Entonces a mí me gusta explicarlo de la manera más sencilla posible. Dicen que si no lo puedes explicar con una frase o resumirlo en una hoja, está mal explicado o mal resumido. Y esta es la manera más sencilla para mí de explicarles qué es un negocio. Para nosotros un negocio lo representamos con una ollita de tres patas. Dice, todos los negocios en el sector agropecuario tienen tres áreas esenciales. Esta pata tiene que tener, esta olla tiene que tener las patitas balanceadas porque si no se me va a ladear la olla. Entonces, ¿cuáles son las tres áreas esenciales de todos los negocios? Muy sencillo. Tenemos la tierra, la producción y el dinero. Pero hay algo bien importante que nos falta y que muchas veces lo malinterpretamos. Y eso es las personas. Pero las personas van en medio de la olla porque el propósito de los negocios es soportar a las personas y nunca las personas soportarán el negocio. Y son los colaboradores y los dueños de los ranchos los que están como pípila ahí manteniendo el rancho a flote, sí o sí. Y a ver cómo le hace la siguiente generación. Pero yo no voy a vender el rancho y yo no voy a perder el rancho. ¿Y por qué pongo esta pata? Porque es muy sencillo y todos tenemos una área muy importante que a todos nos gusta. Hay ganaderos que generan muchísimo dinero, tienen muy buena producción pero le dan en la madre la tierra. Hay quienes quieren mejorar muchísimo la tierra pero cae la producción, se quedan sin dinero. Y hay quienes hacen todo bien. Tienen la tierra saludable con una producción muy buena que genera bastante dinero pero una familia peleada. Una familia peleada que no quiere pisar el rancho. Y ahí esa frase que tengo abajo se me hace muy importante. Dice, tiene que ser rentable para que sea sustentable. Y no puede ser rentable o sustentable con un esfuerzo insostenible. Vemos esos trabajos tan largos que por más apoyos que recibamos la perpetuidad del rancho se va a perder porque necesita un esfuerzo insostenible. Por eso las generaciones no queremos regresar a los ranchos. Por eso solo el 30% de los ranchos pasa con éxito a la siguiente generación. Entonces, para meternos en tema muy rápido ¿Qué es pastoreo planeado? El pastoreo planeado toma en consideración toda la olla. No se va a enfocar en la tierra. No se va a enfocar en la producción. No se va a enfocar en el dinero. No se va a enfocar en las personas. Se va a enfocar en el balance de esas tres áreas para que realmente le brinde valor a los dueños y a los colaboradores del rancho. Es realmente un pastoreo planeado lo que te puede poner en control el rancho. Y vamos a ver qué tan resiliente puede ser llevar un pastoreo planeado correcto en el rancho. Algunos de los mitos que a mí me gusta decir es que el pastoreo planeado no es un pastoreo rotacional. Andarte moviendo porque tengas 5, 6, 8, 10 o 12 potreros y que te estés moviendo eso no es pastoreo planeado. El pastoreo planeado no es traer las vacas apretadas todo el tiempo. Eso lo vamos a ver más a fondo. Y otra cosa muy importante es que el pastoreo planeado no afecta el desempeño animal. Todos los negocios están limitados a la manera en que piensan los dueños. Y es esa necesidad de romper paradigmas que voy a tratar de hablar ahorita en esta tarde. A ver de qué manera les puedo buscar esas cosquillas para romper esos paradigmas. Sobre todo que el pastoreo planeado no es un sistema. Hay que ser 100% flexibles. No hay un pastoreo que sea en esta fecha, en este potrero, todos los sistemas que se involucran con recursos naturales están destinados al fracaso. Por eso hay que ser 100% flexibles, pero hay principios universales que siempre se respetan. Dice, soy un hombre de principios fijos e inflexibles. El primero de todos es ser flexible en todo momento. Muy importante. Si algo no está jalando, tú estás mal, o la herramienta está mal, va para atrás. Tiene que ser de lógica, tiene que ser de sentido común, y el sentido común es lo que más se ha perdido. ¿Cuáles son estos cinco principios? De estos se va a tratar el día de hoy, estos 30 minutos que me regalaron, 20 que nos quedan. Vamos a hablar del periodo de descanso, su importancia, la carga animal, periodos de pastoreo, efecto manada y densidad animal. Son cosas que parecen muy relacionadas, pero son distintas y vamos a ver de qué manera los podemos usar y cómo han dado resultados en el rancho. Vamos a empezar por el primero, el periodo de descanso. El periodo de descanso es uno de las cosas más mal interpretadas que hay. Siempre dicen que el periodo de descanso debe ser largo. A veces aquí en el norte decimos que de 18 meses o más, y otros que de 14, y otros que de un año. Y empezamos a alargar los periodos de descanso. Lo que quiero que entiendan es que el periodo de descanso no es importante. Es completamente irrelevante el periodo de descanso. Lo que a nosotros nos interesa es el periodo de recuperación. ¿Qué pasa si yo estoy en un rancho, vamos a hablar, en un rancho desértico, donde no me llueven en dos años? Yo puedo entrar a ese potrero, pastorearlo, darle 24 meses de descanso y aún no está listo para que mis animales regresen ahí. ¿Qué pasa si pastoreo un potrero en una isla de Toboso, vamos a llamarle, y lo pastoreo en tiempo de aguas? Es muy probable que el periodo de recuperación sea muchísimo mayor. Dependiendo de la composición, de biodiversidad del potrero, la ubicación, la lluvia, es que el periodo de recuperación va a variar, pero el periodo de descanso es completamente irrelevante. Podemos darle a un terreno un periodo de descanso de 14 meses y si aún no se ha recuperado, estamos sobrepastoreando ese potrero. Entonces, es algo muy sencillo, como que el crecimiento de mis pastos es exponencial. Se ve muy poco, pero vamos a llamarle esta fase 1, fase 2 y fase 3, no es más que el inicio de la temporada de crecimiento, a partir de que empieza a trabajar con las hojitas, tiene un crecimiento exponencial y vemos esa rayita donde cae porque empieza ya a semillar, a llegar a la madurez sexual misacate y ya deja de crecer. Entonces, lo que vemos en el tiempo o en los días de descanso es que precisamente cuando el pasto está creciendo rápido, el periodo de recuperación es más rápido. Cuando el pasto se tarda en crecer, no hay agua, el periodo de recuperación es más lento. Por lo tanto, los periodos de descanso o de recuperación tienen que ser siempre flexibles. El mayor error en la administración de un pastoreo es por falta de periodos de recuperación. Vamos a ver un ejemplo. Todos ahorita estábamos viendo qué tan importante es documentar esto. Este es un lugar donde decían ¿sabes qué? no me llovió. No me llovió en un año. ¿Cuánto se va a tardar el rancho si no tenemos la capacidad de detectar que tenemos que bajar cargas? Porque si damos esos periodos de descanso siempre al mismo tiempo y el siguiente año no nos llueve, los potreros van a estar descansados más no recuperados. Y lo que a nosotros nos interesa es que después de un mal año, los que no sabemos manejar bien en los ranchos decimos después de un mal año si el año está excelente va a ser un año regular. Te tardas dos años en recuperar el rancho. Y ahorita vamos a hablar de eso que es la sucesión y la importancia de los descansos. Veamos esta foto. Estoy en estos... Salud. Estoy por acá todavía no entro con el ganado. Entro con el ganado estamos en la época de verde. Pastoreo durante la temporada de verde y vean ¿qué pasa? Me llega una seca y no alcanzo a bajar cargas. ¿Qué consecuencias tendrá en mi potrero? Porque veamos las condiciones en las que estaba y después cómo está. Tenemos las fechas. Si yo no le doy el periodo de recuperación adecuado me voy a tardar tres años en recuperar ese rancho. Por lo tanto no voy a sacrificar las utilidades de un año sino de dos años incluso tres años. Esa es la importancia de la resiliencia porque vean qué pasó cuando llegó otro año normal. Ya me llovió. ¿Se recuperó el terreno o no se recuperó? Salieron puras hierbas. Probablemente la carga animal que yo pueda tener ahí comparada como estaba mi potrero va a ser muy distinta. Entonces nosotros mismos nos vamos en la madre. ¿Qué va a pasar? Tengo que manejar bien ese año para que después ahora sí en el 14 se vuelva a recuperar y la sucesión sea hacia adelante no hacia atrás. Todas las plantas vienen a este mundo de una sola función y eso es a mejorar las condiciones en las que está el suelo. Esa es la única función de todas las plantas y cuando nosotros dejamos que ese ciclo biológico suceda la sucesión de las plantas es más fuerte pero dice por ahí un profe de la escuela que la reversa también es cambio. Si no bajamos cargas rápido vamos a mandar el rancho para atrás dos años. Entonces es bien importante poder trabajar con eso. Veamos qué pasa este es un video ahí en el rancho acaba de llover de un área desnuda un área maltrabajada a metros enseguida y ahí tenemos ya la humedad en el potrero tenemos la vida vemos la la composición arenosa e incluso se ven las termitas ahí trabajando. Entonces ¿cuál es la diferencia entre un poco de cobertura y nada de cobertura? Toda la vida. Tenemos que ir trabajando en eso y vamos a hablar un poquito más de eso. al principio que empecemos a trabajar vamos a ver que es difícil dejar mantillo pero no tenemos que preocuparnos por mantillo. En cuanto hablamos de la regeneración son temas que nos gustan mucho nos llaman la atención y básicamente la manera más rápida en la que tú puedas regenerar un terreno es a través de cosas vivas. Lo que más nos interesa es tener algo vivo son los exudados de la raíz. La segunda manera más rápida en la que podemos regenerar una planta es matando raíces. Por eso se puso de moda el pastoreo total. ¿Por qué? Porque necesitamos matar la mayor cantidad de raíces para regenerar más rápido. ¿En qué me tengo que fijar? En el periodo de recuperación para no llegar a un sobrepastoreo. Pero esa es la segunda forma más rápida de regenerar un terreno. Por eso las carreteras se ven tan bonitas. Porque se matan todas las raíces y de esa manera se están regenerando las orillas de la carretera. Además de la alta precipitación, la temperatura y dos, tres cosas. La tercera manera más rápida de regenerar un terreno es a través del estiércol. Entonces tengo que utilizar estas tres herramientas para ver de qué manera puedo yo tener la regeneración más rápida en mi terreno. Pero si me importa el mantillo para tener ese tipo de vida poco a poco voy a ir trabajando a ir recuperando esos terrenos. Algunas de las fotos que vamos a ver ahorita son fotos para presumir. Después les voy a enseñar la realidad de las cosas de cómo estábamos. Pero la intención es esa de ir rompiendo un poquito de paradigmas. Ahí tenemos más o menos la altura de los pastos del rancho pues están arriba de la cuatrimoto de los navajitas. Uno veinte más o menos de altura y esto es algo normal. Vamos a ver que esta producción tiene que ser la misma en años buenos y en años malos. ¿Cómo le hago para llegar ahí? Es algo de lo que les quiero platicar. Entonces básicamente el mantillo es esta capa que protege al suelo. Es esta cosa que le da la diferencia entre vida y muerte. A medida que vamos trabajando ya le vamos poniendo ese mantillo al suelo. Es como ir a poner un cerco cuando estamos a 45 grados y no llevamos una camisa puesta. pero probablemente la espalda regresemos con toda quemada o apoyada. El mantillo es la camisa del suelo pero no es lo más importante para el suelo. Tenemos que ir viendo ese tipo de cositas. Entonces lo segundo que hablábamos era la carga animal y dentro de la carga animal dice fluctúa la carga animal para que se iguale a la capacidad de carga. Qué fácil. Pero para los ganaderos que estamos aquí quiero que me digan cuántas vacas puede su rancho. Cuando tú le preguntas a un ganadero que cuántas vacas puede su rancho es muy probable que nos den un número cerrado. Van a decir mi rancho puede con 50 vacas mi rancho puede con 70 vacas mi rancho puede con 300 vacas yo tengo un rancho de mil vacas. Y son 30, 50, 70 o mil vacas en años buenos y en años malos y ahí es donde quiebran los ganaderos porque tenemos que tener una herramienta que nos permita subir y bajar de cargas porque qué pasa con la lluvia nunca nos llueve lo mismo y la capacidad de carga está relacionada con la precipitación anual es lógico me llueve más voy a poder más pero qué pasa me llega un año bueno y vemos todo el pasto y vemos dinero y vamos y le metemos vacas pero al siguiente año o a los dos años llega un año malo y tenemos que sacar vacas y qué vacas sacamos las vacas flacas las vacas malas y tardamos tres, cuatro años en recuperarnos llega un año bueno y le volvemos a meter ganado al rancho. La pérdida más grande de ganaderos es precisamente por tener que tener puras vacas propias o un solo tipo de ganado yo tengo puro pie de cría no tengo repasto yo tengo nada más estas vacas y son estas vacas en años buenos y en años malos la pérdida de capital más grande de los ganaderos se va ahí entonces ¿qué es la herramienta más útil que nosotros ponemos aquí? dice nunca nadie se ha ido a la quiebra por tener demasiado pasto o demasiado dinero pero sí por tener muchas vacas en el momento equivocado entonces necesitamos alguna herramienta que nos permita subir y bajar cargas sin que nuestro capital esté en riesgo y esa parte yo le llamo concepto de datos líquidos hay cosas que los ganaderos confundimos entre economía y finanzas economía me va a decir si me conviene o no y finanzas me va a decir si puedo hacerlo o no pero los ganaderos sabemos y esto va para los que aconsejan a ganaderos también los ganaderos sabemos que a lo mejor el pie de cría de registro sea lo más rentable que hay pero qué tan rápido por qué se llama datos líquidos la liquidez en cualquier activo es la manera en lo que yo lo puedo convertir en dinero y más rápido me lo van a aceptar ¿qué quiere decir? yo tengo una vaca de registro probablemente valga bajita la mano 50, 60 mil pesos y en un año de sequía la voy a tener que vender en 15 mi pérdida de capital fue muy fuerte pero cuál sería mi pérdida de capital si trabajo con el dinero de alguien más para empezar es cero pero si es incluso mi dinero porque quiero trabajar con la sanidad de mi terreno yo puedo trabajar con el repasto los repastos son animales que suben de valor siempre se están apreciando no se están depreciando entonces tengo que abastecer mi rancho como si fuera un portafolio de inversión tengo que tener un porcentaje que yo estoy seguro que en años buenos y en años malos no se va a ir del rancho y eso lo voy a poner en las cosas que más dinero me dejen de mi dinero después tenemos el desarrollo de hembras o los repastos sigue siendo mi dinero pero en caso de una sequía lo voy a vender rápido y por lo menos les voy a asegurar que no van a perder dinero probablemente salgamos tablas o ganemos muy poquito pero mi pérdida de capital es poco como vuelvo a abastecer a aprovechar esos años cuando hay muchísimo forraje pero yo no tengo la lana yo puedo trabajar con el dinero de alguien más yo puedo meter vacas a medias vacas de renta fija repasto a medias y repasto de renta fija la limitante número uno de los ganaderos es la necesidad de flujo de capital nunca tenemos lana dicen como buen ganadero vivió pobre toda su vida y murió millonario y nunca tenemos liquidez bueno el dinero de alguien más tú decides cuando recibir esos cheques tú decides cómo obtener liquidez en el negocio entonces eso son dos cosas por ahí tengo crecimiento de capital y otra es flujo de efectivo cuando trabajo con mi dinero voy a generar un patrimonio cuando trabajo con el dinero de alguien más yo voy a decidir cuándo obtener esa renta y va a ser mi herramienta de flujo de efectivo para aprovechar en años buenos y en años malos sin que se pierda mi capital eso me permite aprovechar los años buenos y los años malos ahí vemos algunas fotos antes del pastoreo después del pastoreo la recuperación antes de lluvias después de lluvias de qué me permite a mí subir y bajar cargas rápido el rancho por qué hago tanto hincapié en esta madre eso nos ha llevado a tener 45 días de verde más que todo el mundo qué beneficio económico y ecológico pueda tener tener 45 días más de verde que todos los demás que la propiedad explote y te dé todo su potencial con 100 milímetros de lluvia donde te caen 350 pues precisamente estas fotos son del 2020 con 100 milímetros de lluvia vean lo verde que estábamos nosotros y lo verde que estaba el vecino del otro lado del cerco eso hace que la herramienta de los atos líquidos te permita no llegar a un sobre pastoreo y que al contrario que puedas estar en una posición donde guardes tu capital en años de sequía y generes la mayor cantidad de ingresos en la sequía suceden dos cosas a los buenos administradores son cuando más dinero hacen y los malos administradores son cuando se van a la quiebra si te asusta la sequía es nada más falta de información no es culpa de nadie es falta de información por eso hago tanto hincapié entonces vemos algunos videos de la producción del rancho más o menos con esos 100 milímetros y como como se ve la diferencia de un terreno ya pastoreado por nosotros y un terreno ya pastoreado por el vecino nosotros produjimos un poquito de pasto y el vecino produjo un poquito de piedra y está mal criticar al vecino pero para este ejemplo es importante compararnos con el terreno enseguida porque con el terreno propio es un poco difícil ahorita ya nos es menos importante compararnos con el vecino si nos comparamos con nosotros mismos el año pasado y ahorita vamos a llegar para allá esta es la diferencia en producción en el 2020 este cerro de enfrente es el de nosotros el cerro de atrás es el vecino la diferencia es verde y seco que pasó con esos 100 milímetros de lluvia en el 2020 esa fue la producción del vecino en agosto esa fue la producción de nosotros en agosto la producción de nosotros fue completa mantuvimos la misma carga animal independientemente de ser un año extremadamente seco otra cosa muy importante es utilizar el periodo de pastoreo más corto posible de acuerdo con el descanso o recuperación necesaria ¿cómo le hago para controlar esa madre? lo más importante es tener franjas de pastoreo y de todo lo que ustedes quieran de que hay de moda hasta ahorita llegamos a algo que se llama keyline franjas en keyline ¿por qué? porque mis animales gastan menos energía cuando caminan dentro de las pendientes porque voy a poner esos puntos de agua en manera más estratégica para romper con el ciclo de la garrapata y no tener que usar herbicidas voy a comerme una franja sí y una franja no que ahorita vamos a ver fotos de eso para hacer a prueba de incendios en el rancho a medida que tú llegas a un incendio y vamos a ver esas fotos a mí se me quemó cinco años el rancho seguido traíamos 300 soldados helicópteros descargas y no podíamos controlar el incendio no fue hasta que llegó al rancho que llegó al pastoreo en franjas que pudimos controlar el incendio porque tienes 200 metros de brecha que paran los incendios en automático otra herramienta muy importante es la parte de la conservación de las aves bueno de la flora y de la fauna lo que tú necesitas tener son áreas de pastoreo y áreas de anidación en el momento en el que tú te comes una franja sí y una franja no le quitas toda la atracción al depredador porque cada 200 metros tiene áreas de anidación para todas las aves y ahí se pueden proteger las otras y las áreas de pastoreo ellos obtienen una mejor nutrición porque vienen todos los rebrotes atrás de las vacas que vimos ahí por lo tanto cada 200 metros tienen las áreas las condiciones ideales para la flora y para la fauna que se puedan reproducir entonces no es nada más un sueño guajiro hay un detrás muy importante por qué otra cosa muy importante es las pendientes queremos que los animales gasten menos energía por eso utilizamos este tipo de cosas esas líneas rojas que ustedes ven si llegan al rancho no se ve ni una todo se hace en el momento y no me gusta decir que es más trabajo ni menos trabajo sino es un trabajo diferente aquí están las personas que trabajan en el rancho ellos me pueden desmentir a mí básicamente el trabajo de ellos es ir dos franjas adelante del ganado y ahorita hablamos de eso ¿qué tanto me tardo en poner un cerco? es muy muy rápido el cerco ha funcionado en todos lados su rancho no va a ser el primer lugar en el mundo donde no funcione esto obviamente les digo es para presumir pero tenemos ambientes de todos lados ranchos quebrados ranchos de la sierra Tamaulipas Colombia lugares donde lleven 5 mil milímetros Venezuela cría de búfalos lo que ustedes quieran en todos lados jala ahorita estamos hablando del rancho entonces ¿qué consecuencias me puede dar tener un pastoreo planeado correcto? en el caso del rancho familiar nos ha permitido incrementar de 500 unidades animal hace 12 años que recibimos el rancho a 1825 unidades animal que mantenemos actualmente entonces más o menos traemos en promedio porque hemos traído cargas más altas se puede decir que estamos estabilizados en 3.5 casi 4 veces más lo que traíamos anteriormente luego hay una regla muy importante dentro de los diseños cuando vamos a construir una casa no decimos ¿sabes qué? ahí estaría con madre un baño aquí estaría con madre un cuarto pensamos o hacemos un plano de la casa pero los ganaderos no los ganaderos decimos aquí estaría bien una pila allá estaría bien un potrero aquí aquí me gusta para una línea de agua entonces tenemos que tener ese plan maestro porque la pérdida económica también muy importante de los ganaderos es que todos pensamos que ahí está bien por eso la importancia del plan maestro para que infraestructura que se ponga en el rancho infraestructura que no se pierda ¿qué voy a tener pensado en mente? cosa muy sencilla APJ APN esto es de un amigo Pablo Echeverria de Argentina y dice en el diseño de mi potrero APJ y APN significa aprueba de jubilados y aprueba de nietos es bien importante que cualquier persona pueda operar el rancho que no sea ese esfuerzo insostenible que necesites de un personal extracapacitado para poder operar el rancho cualquier persona que llegue lo puede hacer y pongo en este caso a Marta que ahorita es la administradora pero la Marta que está sentada ahí no es la misma Marta que está sentada allá Marta en este momento tenía más o menos tres semanas de haber llegado al rancho nunca había pisado un rancho ganadero en el norte de México solamente en su región en tres semanas Marta estaba manejando 500 vacas paridas haciendo seis cambios diarios ella sola entonces tenemos que tener las instalaciones tenemos que tener el plan de podernos ir ajustando a que cualquier persona lo pueda hacer en el caso del incendio que les comentaba aquí se ve una foto medio aérea y estoy parado en un cerro de cómo el incendio se logra controlar debido al pastoreo en franja ¿qué tanto me puedo ahorrar o le puedo ahorrar a gobierno del estado si mi rancho se aprueba incendios? entonces creas una barrera natural en contra de esos incendios ya no tienes que hablarle a tanta gente ya no tienes que hacer tanto desorden ahí estoy en el Unimog ahí son fotos aéreas del rancho y ahí está toda la cuadrilla que traíamos Layo que también nos acompaña estuvo aquí es una chamba duramos 15 días sin dormir haciendo descargas haciendo un desorden el puro pastoreo planeado es la herramienta que puede blindar a los pastizales de que los incendios no se no se salgan de control o se controlen más rápido la otra es que ese diseño de Keyline pues hace esa barrera que me permite retener el agua en vez de que el agua se vaya al vecino los caminos es la única parte del rancho que queremos tener pelón pero pocas veces diseñamos los caminos entonces cuando tú diseñas un camino en base a Keyline el agua que se iba a ir al vecino te la traes por el camino y la dejas en el presón entonces ahora tus represos tienen más agua en vez de que se vaya con el vecino y como es la única área que quieres tener pelón en el rancho ahora el mantenimiento de los vehículos es menor y toda una serie de beneficios que no las hacemos porque no lo habíamos pensado entonces que es importante descansos adecuados a medida que desarrollamos estos o implementamos estos planes de pastoreo empiezan a incrementar la biodiversidad y las plantas otra cosa importante número 4 es utiliza el efecto manada más grande posible que es el efecto manada es una herramienta es nada más una herramienta el efecto manada es lo que sucede cuando excitamos a los animales y creamos el efecto de las patas que beneficios puede utilizar con ellos veamos un ejemplo en esta zona nosotros éramos un rancho de 500 unidades animal ganado de registro y teníamos esas áreas super pelonas donde solamente dábamos el suplemento a los animales los preparábamos probablemente todos conozcamos esa zona pelona del rancho donde se dio pastura en años secos lo que ustedes quieran entonces que hicimos usamos el efecto manada para que veamos las condiciones que tenía el suelo básicamente algunos de ustedes lo deben de conocer se genera algo que se llama una costra de líquen esta cosa que tiene la naturaleza para protegerse a sí misma y que no continúe la erosión de mi potrero pero es dura como el cemento entonces ahí podemos ver que tan duro estaba ese terreno el efecto manada no es más que el efecto del pisoteo de las pezuñas esos animales no comieron ahí lo único que hicieron fue dormir ahí al momento en que duermen y usan el efecto manada vamos a trillar la arena y a dejarla ahora sí en condiciones de que la semilla pueda germinar además de que los microorganismos del rumen están directamente relacionados con los microorganismos del suelo entonces ahora inoculamos el suelo ponemos la semilla creamos las condiciones cuando llueva se va a recuperar así si sigo utilizando un pastoreo planeado y sigo trabajando con las herramientas este es Daniel Suárez uno de los profesores de la escuela está parado en la misma zona podemos utilizar el cerro de atrás como referencia ahí va otra vez enfoquémonos en el cerro de atrás y vemos la diferencia como se recuperó ya este año el área está completamente cubierta sin tirar una sola semilla sin utilizar diésel sin nada es el efecto manada el que a mí me interesa para mejorar o incrementar esas áreas no tenemos que gastar dinero tenemos que ser eficientes en cómo gastamos ese dinero porque es el recurso limitado más fuerte que tenemos entonces usando este mismo efecto manada podemos crear el impacto animal por ejemplo para remover todos los cactus y cuidado aquí queremos remover cierta cantidad de cactáceas porque si los que sabemos que manejamos el rancho ahí anidan ciertas especies que no queremos afectar pero es una decisión que nosotros tenemos para llevar un control de poblaciones en cuando empiezan a tener afectaciones en el potrero otro ejemplo muy la otra cosa es la densidad animal dice todas las decisiones en el pastoreo giran en torno a la condición corporal utiliza la densidad animal más alta y práctica no extraer las vacas apretadas todos los años primero hay que aprender a tener vacas gordas cuando aprendan a tener vacas gordas entonces aprendemos a apretar las vacas si el desempeño animal de mis vacas baja a medida que le meto la densidad es por una mala administración de esa densidad entonces el pastoreo en franja me va a permitir tener un poquito más de control pero como voy a saber si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal ahí lo que estaríamos escuchando es absolutamente nada lo que queremos ver cuando empecemos a implementar las densidades es una agresividad de pastoreo no son vacas bramando no son vacas con el pescuezo parado son vacas comiendo y solo comiendo el ir implementando los principios del pastoreo planeado me va a ir permitiendo el buen desempeño de mis animales me va a ir permitiendo conservar esos forrajes este es un video de finales de noviembre en este año donde tuvimos no el año más seco porque en el 2020 tuvimos 100 milímetros la ventaja del 2020 es que 75 de esos 100 milímetros nos cayeron en un día este año la hemos sufrido más porque si llevamos casi 120 milímetros pero fueron a través del año pero sin embargo hemos podido mantener este el acto de vacas veamos su condición corporal este veamos los pastizales y no ha sido un año difícil para nosotros al contrario ha sido un año muy bueno donde tenemos menos trabajo porque hemos podido bajar las cargas del rancho de 1825 nos fuimos poco a poco bajando 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 y ahorita traemos 725 725 vacas y las traemos en muy buenas condiciones no estamos dando suplementación difícil no estamos trabajando mucho somos en el equipo somos 4 personas en el rancho conmigo 5 para 1825 unidades entonces el ir aplicando estos principios nos va dando esa resiliencia en los potreros vemos ahora si algunos de los resultados en el las dos fotos son en agosto como estaba el rancho antes esa parte esa parte que vemos ahí donde estaba la erosión del terreno está completamente cubierta la producción de forraje aumentó hemos visto una gran biodiversidad de especies para nosotros yo sé que los pájaros es la manera más rápida de darnos cuenta pero nosotros que no conocemos tanto la manera en que sabemos que vamos un poquito bien es porque ya los osos destetan 3 ocesnos todos los años tenemos registro ya de 9 osos en el rancho y las ocesnas destetan esos 3 becerros todos los años y eso para nosotros es como el punto máximo de la cadena donde vamos dando cuenta que está bien hemos tenido pues varios incrementos en especies de interés que pongo la foto de la cacería intencionalmente porque además de que es una fuente de ingreso todos los que sabemos de la conservación nos hemos dado cuenta que la buena administración en la cosecha de los animales incrementa las poblaciones y eso es algo que siempre lo quiero mencionar porque a veces no todos estamos de acuerdo pero es importante conocer los beneficios de un buen manejo de la fauna y ahora sí esta es una foto de lo que era el rancho antes esas son las condiciones en lo que los recibimos como pueden ver no son las mismas fotos que estuvimos viendo y ha habido ciertos cambios algunos de los beneficios de aplicar estos principios en el caso personal pues fue que pasamos de un rancho de 500 unidades animal a 1825 lo cual para nosotros es bastante fuerte en el caso de las especies perenes creo yo que está un poquito sesgado este estudio en el sentido que el último registro que tenemos creo yo que ya traíamos más de 8 sin embargo no tenemos información que valide el último que tenemos son esas 8 actualmente tenemos más de 24 especies perenes en el caso de la biodiversidad tenemos alrededor de 74 especies distintas entre pastos hierbas arbustos árboles y suculentas en cuanto al beneficio de la lluvia efectiva y las tasas de infiltración pasamos de los potreros más malos donde tardábamos 12.2 minutos a poder absorber la misma cantidad de agua en 18 segundos entonces eso es lo que dice el estudio donde nos dimos cuenta nosotros en el 2020 cuando pudimos infiltrar esas 3 pulgadas de lluvia y avanzamos bastante en cuanto a las aves de interés tenemos 68 tipos de aves registradas incluyendo algunas de estas que creo que eran de especies de interés para ustedes pero hay 68 aves registradas en el rancho estas son las fuentes o las las cosas que validan la información que les estoy compartiendo el día de hoy de donde salió la información quienes hicieron los estudios un poquito de todo y siempre termino con esta frase muy importante para mí que es si nuestros ranchos no son divertidos no son rentables o requieren de mucho trabajo nuestros hijos no los querrán enamorar a la siguiente generación es el último paso para la sustentabilidad el último examen para la sustentabilidad con eso quiero dejarles o esperarles haber sembrado esa semillita y nosotros como compañía y como rancho ver reflejada la misión de la empresa en ustedes que es tierras sanas familias felices y negocios rentables eso fue todo muchas gracias gracias